Yo confío en mi esposa Yo confío en mi esposa Yo confío en mi esposa ¿Listo? Si Buenos días familia de YouTube Miren quienes vienen aquí Me dio toda la lengua Buenos días mamá Dímelo Teníamos rato que no nos levantábamos así de Despreocupados ¿Quién sabe cómo esté la casa por fuera? A lo mejor hay un barco pasando por afuera de nosotros Pero antes de empezar este vlog Les quiero pedir que activen las notificaciones Ya saben que es súper importante Porque si no activen las notificaciones YouTube no les avisa cuando subimos un nuevo video Y si no comentan primero Yo me enojo Yo también me enojo ¿Estás lista para ver cómo está la casa? No quiere hacer nada A ordenar A ordenar Eso sí sabes A ordenar Sí Eso sí te gusta Ándale Sí, sí, sí Se podría decir que nuestro invento sí funcionó No hay atascamiento de agua ni nada Como por el estilo Todo se resbaló y se fue Vieron el vlog de ayer Vieron que se inundaron todos los cuartos El cuarto de visitas Inundadísimo Aquí había una cascada Todo mojado Acá medio se salvó Pero el verdadero problema Es el piso de abajo Literalmente está todo inundado Cascadas por aquí Agua por todos lados Aquí un chorro de agua Pero en exceso Que ahorita nos pondremos A sacar Ayer había vaciado la alberca Y otra vez ya casi se está volviendo a llenar Y obviamente está horrible la alberca Porque pues obviamente Ni la mayoría de esta agua No trae cloro Está llena de basura por abajo Por aquí se cayeron unas piedras De la montaña Aquí de la montaña No sé si alcanzan a ver Pero está cayendo todo el agua A nuestra casa Aquí hay un cuartito Aquí entras Y es el cuarto de máquinas El problema Es que está súper inundado Es donde tengo que bajar Para vaciar la alberca Y todo eso Aquí en la terraza Prácticamente no pasó mucho O sea la verdad es que está Bastante decente Si más o menos se inundó Pero como que está bien hecho aquí arriba Y si se alcanza a ir el agua Pero que bonita se ve la ciudad Que barra Años de no ganarse así Años Ahorita ya salió el sol Al parecer va a dejar de llover un poco Pero que hermoso Limpio Así que lo ves y dices Aquí se puede respirar Como que ha ayudado Que la gente no esté saliendo Porque luego hay mucha contaminación Pero guau Quiero que vean esto Se ve limpio Sin contaminación Toda la ciudad hermosa Ojalá Ojalá Siempre se viera así Pero bueno Obviamente no La gente tiene que ir a trabajar La sonrisa Nadie me la quita De ver esta hermosura Ya me puse camisa De pescador Traje de baño Chancles Ahora sí A limpiar A limpiar Porque ando listo para limpiar No estoy listo para limpiar Son las 2 de la tarde Gaby no se levanta Mañana vamos a limpiar Son las 2 de la tarde Son las 2 de la tarde 10 y media Bueno hay que limpiar la casa No podemos ir a Reynosa Ustedes que creen que sea lo correcto Ir a Reynosa O no ir a Reynosa Empezamos bien Aquí está el día Es un chorro ¿Qué andas haciendo aquí? ¿Nos vas a ayudar? Do it, do it, do it, do it ¿Te dolió? Sí ¿Estás bien mi amor? No, sí me dolió ¿Cómo pasa el horno al rato? ¡Qué rico! Sí, quiero comer horno Si limpiamos bien Ok, si limpiamos bien Va Pues ya dejamos seco Prácticamente todo Pero solo hay un problema ¿Cuál es el problema mi amor? Que ya empezó a llover otra vez Ya empezó a llover otra vez ¿No te enseñaste que se veía el sol y así? Sí, sí, sí Se veía súper bonito ¿Eso fue hace 10 minutos? Amor Nos tardamos 2 horas y me dió en limpiar todo Bueno, X Pero o sea Hace 10 minutos había sol, literal Bueno, eso sí Eso sí puede ser Cada que llueve Se inunda A mí se me ocurre Ajá A mí se me ocurre que no soy arquitecta Hacer otra vez el deck Oye, ¿y si le hablamos al arquitecta de la casa del deck? No sé si vieron la casa del deck Cómo se inundó Si no, vayan y busquenla en TikTok Casa del deck inundada Y van a ver Se supone que es una arquitecta súper top Inundadísima la casa Y volvió a salir el sol Amigos, esto está muy raro Creo que es buen momento para ir a comer Aprovechar el solecito Porque tenemos mucha hambre Y es viernes, se vale Hay que comer algo diferente Ah, es que a ustedes les llega dos días después Pues, lo que decidimos hacer fue Sordearnos No, sordear de lo que está pasando en la casa En Monterrey la situación es Está lloviendo y luego Se pone así hermoso el cielo Luego vuelve a llover Se vuelve a inundar la casa Volvemos a limpiar Y así, entonces dijimos ¿Sabes qué? Vámonos Ojos que no ven corazón que no siente Nos vamos en la casa Se inunde Ya después nos encargamos Oye, al principio teníamos una estrategia Cada dos horas Ponernos a limpiar A sacar el agua A todo eso Después nos dimos cuenta Que era mejor Ya, soltarlo No lo íbamos a lograr Sí, o sea, mira Mejor nos vamos de shopping Nos vamos a comer Porque verdaderamente llevaba tres días Sin cambiar Bueno, sí me bañaba Pero me bañaba Me ponía pijama Trapeaba Me ensuciaba Me bañaba Me ponía pijama No me había arreglado Entonces ya dije ¿Sabes qué? Me voy a arreglar Nos vamos a ir a caminar ahí a la plaza Aunque no compremos Me vale Pero necesito, mira Ver otras cosas Ahorita vamos a ir a comer Ayer Ayer compramos boletos para el cine Ilusos Ilusos Pensamos que estaba abierto ¿Y qué creen? Cerrado Oye, ¿qué es? Hay que ver qué nos van a hacer con esos señores En un lado de Monterrey Ahorita les enseño Está tipo soleado Nubes así de fotografía De pintura Y en el otro lado está negro O sea, se ve que va a estar lloviendo todo el día Y pues ya El punto aquí fue la resignación Y el... Ya, ni modo ¿Verdad? Si por lo pronto A comer Como pueden ver Está súper bonito el cielo Las nubecitas Allá también bellísimo Pero luego te volteas para el otro lado Y está súper oscuro Vean lo hermosa que se vistió Giyita Vámonos Hola Hola Y uno mediano Sí, dos medianos Oye mi mono Otra vez lloviendo Vamos a ver si nos conocen A ver si adivinan De quién es cada bowl Este tiene Camarón empanizado Chipotle Más cosas Y este tiene Camarón normal Mango Chipotle Más cosas A ver, adivinan Así nada más a simple vista A ojo de buen cubero A ojo de buen cubero A ver, voy a probar los dos A ver cuándo Ay, 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 ay Nunca lo había pedido con... ¿Está bien? Está bueno Nice Siento que ya es como el tercer vlog Que venimos a Boru Pero es que la neta Nos encanta Y a Gigi siempre le gustan más Mis Borus Que nos de ella Pero Pues nunca quiere pedir igual Siempre quiere ir No, que a mí Me da score Integral Mira, ahí va Agarra Todavía lo pruebo yo Y ya está comiendo A ver, probemos el mío Oye, ya Me está haciendo enojar No podemos estar sin shopping ¿No compré nada? La verdad es que a mí no me gusta venir tanto de shopping Vaya A mí me gusta ir a comprarme pues que la ropa y todo Pero a Gigi O sea, Gigi no puede vivir sin shopping Sí, ahí me da paz Me hace sentir bien Es como... Aunque no compres Obviamente comprar es mejor Aunque no compre venir a ver ropa Me gusta Me gusta No, hombre Y a mí siempre me tiene ahí esperando A que salga No, no Yo prefiero venir Tres, cuatro cosas que ya encontré Que ya necesitaba Y tantan Andamos en el Cinépolis A ver si nos regresan Los boletos El día de ayer Aparte Random que los vendieron Si estaba cerrado Está muy curioso que O sea, si está cerrado ¿Por qué tienes horarios? Oye Y hay que preguntar ¿Cuál es la mejor? ¿La de Bad Boy? ¿O la que tú quieres ver? Digo Podríamos ver las dos Solo que en diferente día Obvio ¿Cuánto tiempo son de créditos en una película? 10 a 15 minutos 5 y 6 de la E, ¿no? Sí 5 y 6 de la E Gracias Se logró Se logró Y no hemos terminado de ver la de Intensamente Tres Digo dos Ya sé Ayer nos quedamos dormidos Porque La conseguimos Pirata Pero no le digan a nadie A su mecha Está ardiendo aquí Creo que no han prendido el aire En dos años Pusieron la película Y se les olvidó ponerle Las voces ¿Qué te dijeron? Me están revisando Tiene la madre el calor ¿Qué hace? Miren Acaban de cambiar botellas de cielo Ahora son diferentes Wow Pedimos Nievecita Que Gigi dijo que no quería Pero Hay que hacer una apuesta aquí Ustedes Con problema Cuánto Que come Algo de nieve ¿Está rica? A ver Dame Está muy bueno Siento que nos sirvió mucho Meternos a ver una película Porque nos desconectamos un poquito De la lluvia Vamos a llegar a la casa A estar inundada Me da miedo Me da miedo ¿Qué voy a encontrar en la casa? Inundaciones O sea Bueno, a lo mejor ya no llovió Aunque cuando estábamos en la sala Escuchaban Lluvia Vamos a ver ¿Qué nos encontramos ahorita? Aquí en Galerías Monterrey Es pet friendly Vean el perrito Obviamente no se podía ir sin comprar algo Pensé que lo habíamos logrado Pensé que lo habíamos logrado Que tú saliéramos de aquí de Galerías Sin comprar nada Pues como no ha llovido Todo sigue bien Todo sigue normal Milo puede andar feliz Por la vida Maka ya se va Se despide Adiós Adiós Ok Maka por alguna razón Siempre es muy Solitaria Independiente Me gusta llamarla A mí ¿A dónde fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste mamá? Ya que te bastan las notificaciones Tengo esa duda Me lo pregunté Gigi, ¿tú te lo preguntaste? Sí ¿Ya activaste las notificaciones? Entonces, ¿qué esperas? Y si ya las habías activado Ya sabía Amigos, neta que ya extrañaba Perfumarme O sea, siento que estuve Que estuve oliendo a A sudor Como por dos años Pues llovió Pero mira, nosotros aquí andábamos Ah, en Monterrey está como sin nada En Monterrey ya Ya regresó a la normalidad Allá al lado del Buckets Había un lugar que se llamaba La Bodeguita del Medio ¿Nunca viniste? Ah, sí Me acuerdo Yo siempre venía con mi prima Literal, veníamos yo solas A bailar O sea, no a ligar A bailar A aparte Bien, vamos a dejar este video hasta aquí Por favor Lo que les trajeron allí es porque no sabe comer Me encanta la idea Porque allí siempre se mancha y todo Porque es una bebé Entonces Entonces A mí casi siempre ganas Pantecitos que a Manu Se le dijo La verdad En esas costillas del hotel ¿Están buenas o no? Buenas 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 Empanaditas 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 Mira la cebazucamita Milo me da la espalda Pero bueno amigos Nos despedimos De este vlog Del día de hoy La verdad es que hoy fue un gran día Porque los días pasados Bueno, yo al menos Estuve un poco amargadita Por lo de la lluvia Y todas esas cosas Hoy también se inundó la casa Pero ya decidí Cambiar el chip Que es lo importante Tú sabes Cómo tomarte las cosas Amigos, muchas gracias Por acompañarnos en este vlog O sea Fue un vlog más Normal De lo normal Digo Obviamente amanecimos Un poco inundados Pero Pero se solucionó Estamos mejor Ya, o sea Sí se estuvo cayendo mucho El agua y todo Pero podríamos Podríamos saber O sea Estaba peor Vamos a decir Sí Vamos a ver Estaba peor Pero no se trata de eso Y regresamos un poquito A la normalidad O sea, la neta Sí nos ayudó Como que ir al cine Ir a comer Ir ahorita a cenar Mañana nos vamos a ir De la ciudad Y ustedes No van a acompañar Pero me gustaría Que conocieran Y que Gigi nos enseñara La ciudad donde creció De que mi escuela Sí, o sea ¿A dónde ibas? ¿Qué hacías? Jalo ¿Jalas? Jalo, jalo, jalo El día de mañana Va a haber este vlog Van a poder ver este vlog Así que no olviden De suscribirse De darle like De comentar De activar las notificaciones Y seguirnos en Instagram Tiktok Y todos lados Sí, ya saben Que nos pueden encontrar Como ArrobaGigiMunch Y arrobaGusa Ok Y recuerden amigos Que Espera Quiero mandar un saludo ¿Qué? Quiero mandar un saludo A Mabel Que siempre nos ve Y siempre me manda Mensajito que nos ve Y no se pierde ninguno De nuestros videos We love you Bueno Y saludos a todos La neta Y a todos los que comentan De estas son Tipazos Entonces Un día iremos a hacer un video Mándoles Mándoles saludos A todos los que comentan Ala Ese sería un gran video Pero bueno amigos Nos vemos el día de mañana En un nuevo vlog Y recuerden que Baby La frase Ah, la frase ¿Qué van a comentar? A ver Milo y Maka Están bien Y cada quien Ándale Que cada quien ponga Que están bien Y tú pones lo que tú quieras Bien feos Bien hermosos Bien chiflados Bien grandes Bien chiquitos Lo que tú quieras Pero bueno amigos Nos vemos el día de mañana En un nuevo vlog Y recuerden que Baby You're right baby Baby ¡Adiós!